Muchas gracias, Vale. ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto poder saludarte, saludarlos a todos ustedes en este jueves. Y por supuesto que hay información sobre las condiciones climatológicas. Les platico que precisamente continúan las lluvias por el monzón mexicano que se sigue desplazando sobre el noreste de México, lo que va a ocasionar lluvias intensas en todo el noreste de la República Mexicana, con tormenta eléctrica también. Por otro lado, les platico que precisamente la onda tropical número 15 continúa desplazándose hacia la península de Yucatán y va a generar lluvias precisamente en Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas. Y la onda tropical número 14 se encuentra estacionada de este lado, lo podemos ver, lo que va a ocasionar precisamente lluvias. En el occidente lluvias también en Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Michoacán. Así que a sacar los paraguas. ¿Pero qué les parece si comenzamos con nuestro pequeño recorrido por el país para ver qué es lo que nos depara este día en cuestiones climatológicas? Vamos a comenzar con el norte. Podemos ver que para nuestros amigos de Chihuahua se mantienen con los 38 grados como máxima temperatura, totalmente soleado, despejado el cielo. Para nuestros amigos de Durango, 32 grados, parcialmente nublado. Para nuestros amigos de Sinaloa, 38 grados, intervalos nubosos. Sonora, 44 grados, subió un poco más la temperatura y eso que estará nublado durante la mañana. Para Baja California Sur, 39 grados, solecito. Por fin estuvieron con la nubosidad muy presente y con altas temperaturas. Para esta tarde solamente hay altas temperaturas, pero sin nubosidad. Y para nuestros amigos de Baja California, subió un poco más la temperatura de 46, 47 grados a 48 grados para este jueves y totalmente soleado, despejado el día de hoy. Para nuestros amigos de Coahuila, hay 31 grados como máxima temperatura. Intervalos nubosos durante la mañana estarán con el solecito después del mediodía. Saldrá la nubosidad, pero después de las 4 de la tarde vuelve a salir el sol. Para Nuevo León, 40 grados como máxima temperatura, también parcialmente nublado. Y Tamaulipas se mantiene en los 39 grados como han estado desde el lunes y parcialmente nublado. Ahora, para el centro y el Bajío, ¿qué es lo que les espera este día? Hay lluvias, hay nubosidad. En la mayor parte de la entidad hay nubosidad para todos nuestros amigos de Nayarit. 37 grados como máxima temperatura. Nubosidad sin nada de que preocuparse porque no se esperan lluvias hasta el momento. Aguas calientes, 33 grados parcialmente nublado. Michoacán continúa con las lluvias, como les adelantaba, que van a estar presentes hasta la semana que viene. Michoacán, 24 grados como máxima temperatura. Guanajuato, 31 grados. Va a estar nublado, pero ojo, por la mañana totalmente soleado. Después de las 12 del día se va a nublar y hay probabilidad de precipitación después de las 7 u 8 de la noche. Una probabilidad mínima del 10 al 5 por ciento mínima, pero existe. Ahora, de este lado, para nuestros amigos de Querétaro, 31 grados como máxima temperatura, parcialmente nublado. Hidalgo se salvó en las lluvias el día de hoy. Durante lunes, martes y miércoles estuvo lluviosa la tarde. Podemos ver que ahora hay 24 grados como máxima temperatura y parcialmente nublado. Ciudad de México, 27 grados y las lluvias estarán presentes con tormenta eléctrica. Ahora, en la capital poblana, ¿qué es lo que nos espera este día? Fíjense nada más que la probabilidad de lluvia es del 20 por ciento después de las 4 de la tarde. Mínima temperatura con la que iniciamos la mañana, 12 grados, ya nos encontramos en 13 grados, que ascenderán a llegar a los 27 grados como máxima temperatura. Pero para nuestros amigos de Tlaxcala, misma más condiciones, probabilidad de precipitación, aquí sí es más alta, el 50 por ciento después de las 3 de la tarde. Mínima temperatura, 11 grados, ya se encuentran en 12 grados, que ascenderá hasta llegar a los 27 grados como máxima temperatura. Así las condiciones vale precisamente para este jueves. Hay lluvias por todos lados debido a la onda tropical número 14, 15 y el monzón mexicano. ¿Qué te parece si regreso contigo? Estupendo Free